Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La columna virtual comentando la noticia. Enatex vuelve la relocalización de Goni. Comentario que escribe el politólogo Gini Ortiz Aucedo. La noticia señala. Conflicto de Enatex. Fabril pierde la mano por dinamitazo. Una persona perdió la mano. Un camarógrafo fue herido en el ojo. Y un trabajador con herida por balín. Es el resultado del enfrentamiento entre Fabriles y la policía de La Paz. Los movilizados pedían en el marco del día del Fabril. La reincorporación de 800 trabajadores. A la recientemente cerrada fábrica estatal Enatex. Y el comentario de Gini Ortiz. La llamada relocalización que generó el despido masivo de trabajadores en el país. Ha sido una de las políticas de gobierno más criticadas. Especialmente por el presidente Morales y su partido. Un poquito de historia. El 29 de agosto de 1985 el presidente Víctor Paz Estensoro pronunció un célebre discurso que se recuerda por su descarnado y veraz diagnóstico de la situación nacional. Y por una de sus frases de mayor efecto. Bolivia se nos muere. Dijo el mandatario a tiempo de promulgar el decreto 21060 que delineó una nueva era político económica que cerraba el ciclo del Estado que él mismo había contribuido a crear en 1952. En esencia el decreto buscó la estabilización monetaria y la derrota de la hiperinflación que según el ministro de planeamiento Goni Sánchez Lozada no era la principal tarea sino la única a emprender. La medida provocó una huelga general de la central obrera boliviana que duró 15 días. El presidente tomó una drástica decisión. Decretó el estado de sitio y confinó a más de 150 dirigentes en el norte del país entre ellos al propio Juan Lechín Oquendo. Respecto al conflicto de Enatex decían. Pedimos al gobierno que se asegure la estabilidad laboral. Afirmó el dirigente Fabril Wilson Mamani mientras la marcha avanzaba rumbo a Villa Fátima. Nos han maltratado feamente solo por protestar por nuestros derechos. Nos han gasificado. Nos hemos desmayado, señaló uno de los trabajadores. Además de los despidos de Enatex, dos noticias muestran las intenciones del gobierno de Evo Morales. El presidente del Senado cree que empresas deficitarias, entre ellas Guanuni, deben cerrarse. Las empresas que no generen recursos económicos para el Estado y no sean autogestionarias deben cerrarse. Incluso Guanuni si está en la misma situación para no convertirse en una carga o un lastre para el Estado, afirmó el presidente del Senado, José Alberto González. Lo mismo pensaba Goni. Con esta lógica, casi todas las empresas estatales debieran cerrarse hoy. Otra estatal en problemas. Denuncian que trabajadores de Carton Ball fueron obligados a salir de vacaciones por cuatro meses. El ejecutivo de los Fabriles, Víctor Quispe, denunció a ANF que en Carton Ball, a través de una circular, obligan a los trabajadores a tomar vacaciones colectivas por 120 días. ¿Eso qué significa? Cierre. Más de 80 trabajadores quedarán en las calles. Esto empieza a ser cíclico, dijo en un cuarto intermedio del ampliado extraordinario de la Central Obrera Boliviana. Aunque esta noticia fue refutada por Patricia Balliviana, le creó más a los Fabriles, dijo la funcionaria. Los hechos y las palabras muestran síntomas y signos muy preocupantes para la clase trabajadora. De entrada ya son 800 familias las relocalizadas en Enatex y probablemente las 80 de Carton Ball que tendrán que buscar su fuente de vida en otro lado, lo más seguro que será en la informalidad, sin seguridad social ni garantía de ningún tipo. ¿Será que esta página negra de la historia boliviana, llamada relocalización, se arrepentirá en gobierno del MAS? ¿Será que, como dicen ex trabajadores de Enatex, se implementó el segundo 21.060 en el gobierno de Evo? ¿Será que lo que la criticaron ayer tendrán que aplicarla hoy? El caso de Enatex marca el inicio de la relocalización masista. El programa de Goni y de Evo tiene gran parecido. Fue el comentario del politólogo Gini Ortiz Aucedo. En Enatex vuelve la relocalización de Goni. ¡Gracias! ¡Gracias!